Este es... ¡Yo soy...! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Yo soy Mickey Mouse! Y he venido con una serie de personajes muy conocidos como, por ejemplo, nuestro amigo Barney! ¿Barney? Yo te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte lapu puñete te daré Mi cariño es para ti Y también he traído a nuestro amigo Timofeo ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Los saludos a su amigo Timofeo Hoy día la vamos a pasar de la Red Furry Fumplay Pero también he venido con mi amigo Homero Simpson ¡Ay! ¡Hola, March! Estoy aquí con mi amigo Ricardo Morán ¡Y déjame decirte que es igualito a mí, March! ¡Y también estamos! ¡Y también estamos con el longe poco! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, Magali! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Oye, yo creo que te has equivocado El casting del especial del humor todavía lo van a hacer dentro de unas semanas ¡Pero acá! ¡Bueno, todavía tengo más personajes! ¡Ah, tiene más personajes! ¡Vamos con Adolfo Aguilar! ¡Adolfo Aguilar! ¡Un ratito, un ratito! ¡Adolfo Aguilar! ¡Silencio, por favor! Señoras y señores, ¿cómo están, señoras y señores? ¡Estamos bienvenidos aquí a Yo Soy! ¡No, no, no, no! ¡Vamos con la opinión de nuestro amigo Ricardo Morán! ¡Un aplauso! ¡Bien! La... Te ha salido la invitación, realmente no estás en el tono de voz Eh... Tu inglés, más bien, parece quechua Eh... Falta mejorar muchas cosas Y ahora vamos con la opinión de nuestra princesita Mari Carmen Marín ¡Ay, chico, realmente! Lo has hecho muy bien Esa invitación, ese personaje cantante de rock de Gansos con Arroz Me ha gustado Perdón, princesita, pero no es Gansos con Arroz ¡Es Gans and Roses! ¡Ay, es que recién me he matriculado en mi clase de inglés! ¡Pero chico! ¡Vamos con la opinión del señor Fernando Armas! ¿Cómo quieres que te lo diga? Te lo digo como Chavo, como Kiko, eh... No sé, como Choledo ¡Hombres y mujeres del Perú! ¡Los saludos del último sobreviviente del Imperio Incaico! ¡Tu invitación no me ha gustado! Eh... Mira, escúchame a mí que yo soy el más cantante que tú ¡Chai Nacho Manacho! ¡Ya huerta guaja ya en la chica! ¡Yo te he querido, yo te he amado! ¡Tú no has sabido corresponderme! Señor Ricardo Brown, mejor no canto en inglés porque hasta cuando canto en inglés se me sale mote ¡Ahí estoy solucionando el problema! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Oye, pero...! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Impresión! ¡Dada! ¡Acá no vas! ¡Acá no vas! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leonidas Vega Hago de shows cómicos ¿Cualquier cualcita? Yo había venido a imitar cantantes también ¿También has venido a imitar cantantes? Carmencita Lara ¿A quién? Carmencita Lara A ver, rapidito, Carmencita ¿Quién lo sabías? Que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos Un cantante más, a ver, otro Eh... No sé quién, no sé cuántos El día empieza iremos hacia el sur ¡Qué caro estar pegaje! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos al backstage! ¡Dónde está Karen Schwarz con José José!